Bueno amigos estamos en la sección de los accesorios desde autos pequeños y bueno les vamos a mostrar algunos accesorios de seguridad como estos gatos que por cierto me hace falta uno, una llave de cruz plomada, tenemos un maneral, por aquí tenemos porta placas para varios tipos de coches, un señalamiento, ya saben que hay que poder señalamientos cuando sufre una ponchadura, extinguidor, también tenemos filtros de alto flujo para varios tipos, varios modelos, También tenemos unos protectores para volante Ya saben amigos que los amigos de la G no andan duros Así que pueden ver su protector cuando menos se tardan un poquito Y unos señalamientos Bueno, todo esto y más podrán encontrar aquí En este pequeño refaccionario Ya saben que pueden encontrar todos los accesorios de colisión Para motor y accesorios para su auto Seguimos aquí en máxima velocidad Chicos, ahora que regresamos a máxima velocidad Vamos a ver una entrevista con Pepe Montaño Piloto de carreras Bien, pues muy contentos Ya estamos listos para iniciar ahorita la competencia Tuvimos un excelente fin de semana Un coche muy rápido Y ahorita, bueno, pues estoy La verdad que muy contento de correr en Puebla Tratando de obtener un resultado Para mis patrocinios Tempo de Autosport Goodyear En el Camry 36 Oye, ¿se te da esta pista? Sí, me encanta Ya he ganado aquí en el Nacional de Resistencia En los GTI Y bueno, pues me falta la NASCAR Tengo muchas ganas, por supuesto De obtener el triunfo en esta plaza Y yo creo que se va a dar sin duda Oye, te felicitamos, muchas gracias Y mando un saludo a Máxima Velocidad, ¿no? A todos mis amigos de Máxima Velocidad Soy Pepe Montaño Ahora vamos con una moto más Que es una Harley Davidson Color vino, súper equipada Así que no pierdan detalle de ella, chicos Amigos, estamos en la sección Oaxaca Chopper Y hoy tenemos una preciosa moto Harley Davidson 1200 centímetros cúbicos Con el motor totalmente cromado Y bueno, como siempre les vamos a describir Lo que vemos En la rueda delantera Trae un ring aluminio negro Dos frenos de discos delanteros Con un cáliper trasero La barra es cromada Que trae aquí en la parte De la cadinatura Una fascia En este lado vemos que trae unos Hasta radio trae Trae instrumentos digitales Para una taza de café Sus espejos cromados Las manijas cromadas Asiento de piel para dos personas Con bocinas La verdad es una verdadera joya Esta Harley Davidson Trae unas guardacosas A los lados laterales Color vino Perlado La pintura es perlada Está padrísima Los escapes son por la parte de abajo Todos los adornos son cromados La verdad está padrísima Esta Harley Davidson 1200 centímetros cúbicos Para máxima velocidad A Germán Quiroga Quien fue el que ganó El cuarto lugar de la competencia Le hicimos una entrevista Antes de que esta diera inicio Así que vamos a ver Que nos dijo Muy bien Muy contento La verdad Excelente espectáculo Lo que es Puebla siempre Y bueno pues Con la intención De llevarnos la bandera de cuadros Oye Esta pista se te da ¿no? Si hemos tenido Muy buenos resultados Andamos normalmente En las primeras posiciones Y la intención Es ganar esta fecha también La verdad es que Pues es una fecha muy difícil Para todos los equipos Es una fecha que hay que ayudarse Mucho entre coequiperos Y bueno vamos a hacer nuestra labor Para que el equipo potencial FedEx salga con la bandera de cuadros Oye te diviertes Si como no Sobre todo en pistas como esta Es muy muy divertido Es mucha presión Constante trabajo del piloto Y comunicación con el equipo Y bueno pues Ahora si que tenemos que hacer Una estrategia excelente Para que podamos salir Con la bandera de cuadros El auto show de la semana Es un Porsche color naranja Modelo 2008 Tipo Caimán Que está espectacular Y si no me creen Vamos a verlo Bueno amigos Para todos los aficionados A los autos deportivos Les presentamos Este precioso Porsche 2009 Caimán S Color naranja Precioso el carro Vean nada más Que fascia delantera Trae un cubre fascia El cofre está padrísimo Tiene un diseño especial Los rines son de 19 pulgadas Son de aluminio negros Con un caliper rojo Y unos frenos de disco delanteros Enormes Trae un tapón de gasolina lateral Vemos que los espejos Trae un cubre Un protector De piel La línea que tiene es aerodinámica Las manejas pintadas Al color de la carrocería Una toma de aire Vean nada más Que rines Que disco trasero Discos en las cuatro ruedas La línea es aerodinámica Un spoiler trasero Su escudo de Caimán S Las calaveras padrísimas Dos tubos de escape cromado De aluminio trasero Su placa Es un Porsche 2009 Y pues la verdad Que más podemos pedir Amigos de máxima O sea Esto solamente lo puede ver aquí Nadie más se lo pasa Hace rato Y si nos presentó A unas sedecanas Que se dieron cita En el autódromo De Amozoc Pero ahora Yo voy a complacer A las chicas Porque nos encontramos A Alejandro Sirven Quien es además De un actor Un ex piloto Y muy guapo Así que vamos A toda velocidad A verlo ¿Qué tal Alex? ¿Cómo ves el ambiente Aquí en el autódromo? Pues padrísimo Está divino el autódromo De aquí de Puebla Un ambientazo Y pues grandes pilotos Así es La verdad es que Mucho ambiente Mucha arena Mucha velocidad Muchas chicas guapas ¿No? Así es Pues es el ambiente De las carreras Decirle a toda la gente Que se vengan para acá Oye ¿A ti te ha gustado Correr anteriormente? Sí, mucho De hecho Tuve oportunidad De correr una carrera En los neones Así es Y go-karts Cuando estaba más chico Y sí Bueno El mundo de las carreras Sí es apasionante Oye Y la novela ¿Qué onda? A ver Platícanos Bien Pues un gancho al corazón Ya estamos como A una semana A una semana De que termine la novela Y la hemos disfrutado mucho De hecho En la novela Mi personaje es un corredor De Nazca Así es Entonces pues bueno Lo disfruto mucho Y aquí estoy como En mi mero mole ¿Te diviertes? Me encantan las carreras Muchísimo Muchísimo Ya le dije a mi novia Que me perdone Pero sí es una pasión Demasiado fuerte En las carreras Ya